Piense en esto, la vida eterna es gratis, la entrada a la iglesia es gratis, el perdón de Cristo es gratis, el amor de Dios es gratis, el aliento de la vida es gratis, el cigarro se paga, la prostitución se paga, el alcohol se paga, la droga se paga, la entrada a la discoteca se paga, definitivamente la paga del pecado es la muerte. Mi querido amigo y amiga, ¿Por qué pagar por el infierno si Cristo te ofrece la salvación gratis? Sí, así como a ti te gusta, gratis. Que Dios los bendiga. Aleluya.